Hay errores históricos que se transmiten de generación en generación. No los encontrarás en los libros de historia académicos, pero sí en otros que mezclan la leyenda con los hechos, o en representaciones pictóricas o cinematográficas que no buscan hacer honor exacto a la verdad, sino la plasticidad. Posiblemente te sorprenderán estos cinco mitos históricos desmentidos, ya que muchos de nosotros pensábamos que eran ciertos. Y estos son los cinco mitos históricos desmentidos. Si preguntamos quién inventó la bombilla, en la mayoría de los casos te contestarán que fue Edison. Sin embargo, no fue así. Al parecer Edison solía apropiarse de ideas y patentes de otros. Existen prototipos de bombillas diseñados por varios inventores desde 1940, incluso hay una patente de 1878 del británico Joseph Wilson S. Wann, un año antes que Edison patentase la suya, y que fue comercializada. Su mérito consistió en fabricar una bombilla con filamentos de carbono comercialmente viable. Si preguntamos cómo murieron las brujas de Salem posiblemente la respuesta será que en la hoguera. Esta es la forma en que solemos imaginar el fin de los que son acusados de brujería. En este caso no fue así. Las 20 personas encontradas culpables menos 14 mujeres y 6 hombres, fueron realmente colgados, excepto uno de los varones que murió en los interrogatorios previos, durante una sesión de tortura. La figura de la papisa Juana está en el imaginario colectivo, aunque no sepamos muy bien dónde situarla. Esto es así porque realmente no existió una mujer papa, o por lo menos no en ese momento histórico. La primera mención de este hecho está en la crónica del siglo XIII del dominico Martín de Opava o Martín el polaco, y a partir de ahí se ha ido tejiendo una leyenda a lo largo de los siglos. Opava la sitúa en el siglo IX en un periodo convulso en el que el cardenal Anastasio el bibliotecario ejerció como antipapá. Sin embargo, al papa León IV le sucedió Benedicto y Miri, y el interín entre la muerte de uno y el nombramiento del otro fue de menos de tres meses tal como reflejan las monedas de la época. Todos tenemos la imagen de la impresionante Lady Godiva paseando desnuda a caballo con su larga cabellera cubriéndola, para beneficiar a los pobres. Lamentablemente este hecho es más que probable que jamás sucediera y se trate de una leyenda. Lady Godiva, por John Collier, 1897 hay constancia histórica documentada que tanto Lady Godiva como su esposo Leófrico fueron personas muy generosas con los pobres y con las instituciones religiosas, fundando el monasterio de Coventry y posiblemente de ahí surja la leyenda. ¿Qué hacía Nerón mientras ardía Roma? La mayoría responderemos que contemplaba el incendio tocando una lira. Sin embargo, esto parece que es totalmente falso. Entre el 18 y el 19 de julio del año 64 d.C., cuando se inició el incendio de la ciudad, Nerón no estaba en Roma. El historiador romano Tácito, contemporáneo de los hechos, lo sitúa en Anzio, a 42 kilómetros de Roma y nos dice que regresó a la ciudad y colaboró económicamente a su extinción e incluso dio refugio en su palacio a los damnificados. Eso sí, aprovechó la desgracia para construirse un nuevo palacio en la zona incendiada. La leyenda surgió del pueblo de Roma que buscaba un culpable del incendio y se lo cargó a Nerón. Este culpó a su vez a los cristianos que, se cree que bajo tortura, se auto inculparon. ¿Qué te han parecido estos mitos históricos desmentidos? Si te gustó este video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Hasta luego. Y, sayonara.